¿Cómo les va, señoras y señores? Tenemos la alineación en vivo y en directo para sus oídos. El espectacular Grupo Guateque. Por el sector de la derecha aparece Leobardo García, funcionando ahí con Aldo Reyes, habilitando en el centro como carrilero, mientras que Martín se pone el overol y aparece Romero Raimundo con la testa. Ahí está la alineación. El espectacular Grupo Guateque Lolita. ¡Bien! Ya han metido varios goles.